Antes de comenzar con este video, les quiero decir que si quieren participar para lo que vendrá siendo un nuevo sorteo dentro del canal De cualquier tipo de tarjeta de regalo, de lo que ustedes quieran, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Y listo chicos, eso es todo lo que tienes que hacer para poder participar para este nuevo pedazo de sorteo que estoy preparando ahora mismo para todos ustedes Obviamente demostrándome mi agradecimiento y gratitud hacia todos vosotros Y muchísimas gracias por los ya más de 1500 suscriptores que somos dentro del canal Así que bueno chicos, ya lo saben, no olviden suscribirte para poder participar en lo que vendrá siendo este nuevo pedazo de sorteo de cualquier tipo de tarjeta de regalo, de lo que ustedes quieran Mencionaré al ganador de sorteo cuando lleguemos a la cifra de 2000 suscriptores Así que bueno chicos, sin más preángulo, dentro video Con el corazón en el fuego, manteniendo viva nuestra fe Muy bien gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Ya que estamos seguiendo un gameplay comentado de Sword Art Online en Feature Ballet Y así es chicos, como lo vieron por el título y en el menútero de este video El día de hoy lo voy a enseñar, o más bien lo voy a mostrar como, o mejor dicho Explicar como tener lo que vendrá siendo doble espada, o más bien espada y pistola Y también tener doble empuñadura, o empuñadura doble como lo que vendrá siendo dos armas a la vez Así que bueno gente, es bastante sencillo, ambas son súper fáciles de desbloquear, es súper fácil de hacerlo Comenzaremos por la sección de lo que vendrá siendo dos armas a la vez Como pudieron ver por pantalla, hace rato acaban de ver que estaban ocupando dos pistolas a la vez Cabe destacar que la doble arma, o sea, puedes ocupar dos armas a la vez Solamente en algún tipo de armas, como por ejemplo pistolas Escopetas, ametralladoras o fusiles, armas pesadas en especial, o más bien solamente lanzagranadas o lanzadores Y por último creo que eso sería todo, ¿ok? Pero antes de continuar quiero aclarar que este video únicamente lo he hecho porque algunos captores lo han pedido Y la verdad que a veces me estresa escribir las respuestas por comentarios O más bien no me estresa sino que me cansa La verdad, yo con gusto respondo todas las preguntas que me pongan Y lo hago con toda la dedicación posible, respondo lo mejor que se pueda A veces no respondo, lo sé, lo sé, pero a veces no puedo, tienen que entenderme Así que mejor hago videos explicando el tema para que así más gente no tenga dudas Y toda la gente sepa sobre estos temas Así que recuerden que estas cosas, o más bien este tema va a entrar en la sección de cosas básicas Que tienes que saber en los juegos si es que quieres empezar a jugar South Fatal Bullet También recuerden que acá abajo en los comentarios me pueden dejar cualquier recomendación de video que quieren que suba Cualquier logro, cualquier tutorial, cualquier cosa que no sepan Lo pueden dejar por los comentarios Y antes de que comentes lo que quieres te invito a que te pases por mi canal Ya que probablemente ahí encuentres un video dedicado hacia ese tema que tú quieres saber o averiguar Como siempre mi Gamertag de Xbox One obviamente lo tendrán acá abajo en la descripción para que vayan y me agreguen Así que esas serían las armas en las cuales puedes ocupar doble empuñadura o doble arma Arma doble o que se podría decir ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir esta habilidad? Porque simplemente es bastante sencillo Tendremos que avanzar en el modo historia hasta el punto en el que tengamos el último encuentro O más o menos en la última, el último duelo con Baza Joe En el cual hace que también aparte de que nos dé esta habilidad También hace que se ponga automáticamente ya en nuestra lista de amigos Y lo podamos agregar en nuestras misiones O en pocas palabras lo podremos agregar a nuestro escuadrón ¿Ok? Así que una vez que ya han pasado esa misión Creo que es después de Madre Claudia o es un poquito antes Tiene que ser más o menos por medio de la misión de Madre Claudia Más o menos por ahí tiene que ser Y ahora, ¿cómo equipamos las dos armas? ¿Ok? Algunas armas van a requerir de algunos requisitos Ahora sí, algunos atributos que vas a tener que subir de nivel Como por ejemplo la fuerza, la destreza, la agilidad o la inteligencia Estos son de los que más afectan al momento de equiparse armas ¿Ok? Así que, entonces para equiparnos el arma doble Vamos a tener que seleccionar el arma que queramos hacer doble Se podría decir Una vez hecho esto vamos a tener que pulsar el botón de Y Encima del arma o del equipamiento Que nosotros queríamos duplicar Bueno, no duplicar sino que poner en doble blandilla Se podría decir ¿Ok? Una vez colocado verán que aparecerá como que un signo de más O sea, como si estuviese unido Ahí Y simplemente ya estarán con las dos pistolas Con cualquier tipo de arma La van a poder detener dos a la vez ¿Ok? Y ahora el tipo de arma o la habilidad de espada y pistola Simplemente tienes que avanzar en el juego hasta tal punto que te la den Kirito obviamente se supone que te la va a enseñar Yo no recuerdo la verdad muy bien como era desbloqueado Pero te os juro, os juro os prometo De que lo único que hice fue avanzar en la campaña Y si ven que esto no funciona pueden optar por aumentar afinidad con él Acá abajo me refiero a la afinidad del nivel de habilidad Del nivel de amistad se podría decir ¿Ok? Acá abajo en la descripción te dejaré un video que yo subí Sobre como aumentar la afinidad de cada uno de los personajes Para que así lo comprueben por ustedes mismos Disculpenme por esta última información Pero lo que pasa es que No me he quedado bastante escaso de información O sea, más bien se me ha olvidado Ni siquiera me he dado cuenta como era desbloqueado Pero la verdad es que la de doble empuñadura de arma Sí, que me acuerdo perfectamente a la perfección se podría decir Y como siempre si quieren comprobar si ya la han desbloqueado Pueden meterse al igual que en el proceso anterior Pueden meterse al menú de su equipamiento De su personalización Y le pulsarán el botón de Y o triángulo en Playstation 4 En PC no sé muy bien que botón sea o que tecla sería Y simplemente se les va a poner automáticamente La pistola y la espada Espada y pistola como ustedes le quieran decir Sin problemas Como siempre ya saben que algunas armas van a requerir Requerir algunos atributos que mejores Como por ejemplo ya lo dije La fuerza, la destreza, la inteligencia Y la agilidad a veces ¿Ok? Así que pues ya lo saben chicos Ya saben que es lo que tienen que hacer Este video ha sido muy corto la verdad Bueno, a comparación a los otros videos Y ya para terminar solamente te pido que te suscribas al canal Si te ha gustado No olvides apoyar con un pulgar arriba Y también no olvides activar las notificaciones Para que así no te pierdas ningún video como este Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos Para que así nuestra familia siga creciendo Y siga trayendo más contenido igualito a este Así que bueno gente ya lo saben Yo soy Fedorin Mayete Y nos vemos en el próximo video Adiós Que el mañana de este mundo sea igual A aquel cielo que en tus sueños pude conocer El corazón y el amor Van a demostrar que el milagro de la convicción Es más que solo fe